Y este merengue es maravilloso, arreglos de Ramón Orlando, lo canta Fernando Villalona, sé que te perdí. ¿A quién besará? Ausente ya de mi lado solo hay penumbra, mi alma se desespera de soledad, piense que ya te perdí, amor de mi vida, mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y sin embargo mi alma no se resigna, perderte aunque es tan fruda la realidad. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás sea su sueño también, volver a encontrarnos los dos. Su Nilda Guzmán a la cárcel por amor me llevará. Meditación. Piense que ya te perdí, amor de mi vida. Mis sueños se desvanecen por siempre ya. Y recuerdos como espinas se claman en mi alma. Qué triste saberme lejos de ti mi vida. Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás sea su sueño también, volver a encontrarnos los dos. ¡Echa! ¡Echa! Se fue para siempre tal vez, llorando nuestro amor. Quizás sea su sueño también, volver a encontrarnos los dos. ¡Echa! 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 ¡Echa!